No, ella me ha mandado de carne. ¿Y por qué tendría que mandarte un corazón a una mujer? Oye, ¿tú crees que yo soy tu c***o? Yo no lo voy a tapar, ¿eh? No, no, no. Cuando hay demasiada conversación, quiere decir que hay demasiada intimidad. Sí, le dice, mira, señor, por su nombre, buenas noches, Carla está en casa. Quisiera recoger mi laptop que le presté, pero no me contesta. ¿Carla quién es? Carla es mi hija, nuestra hija. Ah, entonces ella es amiga de su hija. Vanecita, claro. ¿La conoce? Sí, pero... Ok, vamos a ver. No sé, con corazoncito. Terminemos esto. O sea, dijo que no hay nada y a callar. No hay nada, no hay nada. Ah, no hay nada. ¿Cómo que no hay nada? Que besito, que no soy... ¿Qué es esto de corazón? Oye, a mí ni siquiera me pones un osito. Él le dice a ella para que salgan a comer a un lugar más privado. No me diga señor, le dice, me hace sentir viejo. ¿Qué? Gracias por la salida, dice la chica. Estuvo muy rico todo, incluso la última parte. Él dice, para que veas la experiencia con la que lo hice.